¿Por qué eso es así para el freno? ¡Así me! Bueno gente, yo no hallé un hombre que tuviera valor de hacer esto, así que me va a ayudar mi primo. Amor, ya sé por qué aquí abajo es bien pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué chiquitriti? ¡Ay me quemé! Yo te protegeré. Yo te protegeré. Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger. Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor. Ya vine a descortarme el pelo mamá. Larín, te bañaste bien, ¿verdad? Porque siempre andas dejando pelos por todos lados. Mucho, mucho más tarde. Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor. Yo recuerdo haber limpiado bien el jabón. Mira, hasta en los vasos andas dejando pelos. ¿Y en qué momento llegaron esos pelos ahí? Mira cómo me has dejado mi prestobarba. Yo que recuerdo me quité los pelos de arriba, no los de abajo. Y mira también cómo dejaste la almohada llena de pelos. Yo no recuerdo haber ido a acostarme a la cama. Y mira Larín cómo dejaste el baño de tapado. Yo mejor voy a limpiar esas cosas porque si no mi mamá sacó un mono. Ahora les voy a enseñar a hacer tamalitos de elote. Luego de sacarle los pelos, lo molemos. Dejamos reposar por una hora hasta que estén los tamales. Han quedado súper ricos antes. Cuando Alfreda anda en sus días. Ay no, siento que me bajó. Ay no, me manché. Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda. Me voy a tapar con la pared para que nadie se dé cuenta. Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme. Fue un sueño. ¿Por qué mi hermana se llama Rosa papá? Es que tu mamá y yo lo hicimos en un jardín. Ah, ¿y por qué mi otra hermana se llama Luz? Es que cuando con tu mamá pensamos en tenerla, pensamos en hacerlo en un lugar con bastante luz. Ah, qué romántico papá. Sí Chevrolet, así son las cosas Chevrolet. Qué romántico. Ahora les voy a enseñar a hacer topollillos o charamoscas. Después de hervir la leche, la ponemos a enfriar. Le echamos esencia de fresa a la leche. Luego lo endulzamos. Luego lo metemos a la refri durante un día y los probamos hasta el siguiente día. Yo ya hice unos, así que ya se los voy a mostrar cómo están. Vaya gente, así quedan de un día para otro. O sea, un día de congelación. Ahorita lo probamos. Riquísimo. Súper bueno. ¿Y eso qué es mamá? Ay hijo, yo no sé qué es eso. Ay no, eso es un espanto. Mamá, no te vayas a... Vámonos Larín. Mamá, pero ¿y por qué hiciste eso? Que nos vayamos te digo, vámonos. Pero ¿por qué hiciste eso? ¡Nos vayamos o vos querés ser el siguiente! Ay sí, 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 ahorita, ahorita, ahorita. Pobre cosita fea. ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato. ¿Ya vas a terminar amor? Sí, ya casi amor, ya casi, ya casi. ¿Seguro que ya? Sí mi amor, ya casi sale la última piedra. Hoy sí terminé amor, ya vámonos. Al fin. Larín, apurale que vamos a llegar tarde a la escuela. Sí, sí, ya voy papá. Disculpame, hijo, por siempre traerte en la bicicleta y nunca poderte pagar un taxi como a los demás niños. Papá, a mí no me avergüenza que me traigas todos los días en bicicleta a la escuela. Lo más bonito de las personas se lleva en el corazón. Jamás en la vida te avergüences de tus padres. ¿Vaya a querer una torta del chavo? Claro, con mucho gusto. Aquí le tenemos la famosa torta de jamón. Gracias, ¿me regalas una bebida? Claro, mi reina, le tenemos esta de jamaica que parece de limón y sabe a tamarito. Y también le tenemos esta otra de tamarito que parece de jamaica y sabe a limón. Y también le tenemos esta otra de limón que parece de tamarito y sabe a jamaica. ¿Cuál va a querer? Quiero una que parezca de limón. Ah, entonces usted quiere la de jamaica que parece a limón y sabe a tamarito. No, esa no, quiero una que sepa de limón. Entonces usted quiere la de tamarito que parece jamaica y sabe a limón. Gracias. Ay no, se me arruinó la máquina de inflar vejigos Vecina, vecina Vecina, ayúdeme, se me arruinó la máquina de inflar globos 11 minutos después Dele vecina, dele, 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 dele Dele, dele Ay mi pendejo Siempre me va mal con esta vez Vecina Ahora les voy a enseñar a hacer pito entomatado Lavamos el pito Estruñemos el pito No hay nada mejor de desayuno que pito entomatado Le sacamos lo blanco al pito Y le echamos consomé de pollo Lo probamos Como que le hace falta un poquito de... ¡Más pitos! Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah, aquí está Eso es imposible Ahora les voy a enseñar a hacer salsa Alfredo Primero necesitamos un Alfredo Necesitamos crema Pimienta negra molida Sal de ajo Perejil Queso parmesano Mantequilla Y sazonador Maggi Picamos el perejil Echamos la crema Meneamos hasta que herva Ajo molido Pimienta negra molida Movemos Y sazonador Maggi Queso parmesano Perejil al gusto Lo preparamos gente Le echamos salsa Y lo probamos En casa de mi mamá Muere una caja Nace un ropero Hijo Y le voy a echar la ropa ahora Este va a ser su ropero Mueren unas camisas Y nacen trapos Para limpiar la cocina O para agarrar las ollas calientes Apártense que esto va calientes Apártense que esto va caliente Muere una toalla Y nace un trapeador Uy papitas picantes Esta es una misión imposible Para Larín Uy allá están Nada es imposible Para Larín Ah con que agarrando Las cosas que no son suyas Y aparte jugando Ser soldadito Esperate ya vamos a jugar Solo me quito el vestido ¿Está bien así con una? ¿O qué tal te parece con dos? Dale juguemos Juguemos Mi mamá está loca Amor ¿Dónde estás? En la casa ¿Por qué? A ver encendé la licuadora Escuchaste Perdón amor Es que pensé que no estabas en la casa Amor ¿Dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver encendé la licuadora Para ver si es cierto Vaya escuchaste Perdón mi amor No vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra su hijo solo Hijo ¿Dónde está tu mamá? No sé papá Hace como 5 minutos salió Y yo creo que se va a tardar Porque se volvió a llevar la licuadora Ay mi pendejo Ay mi pendejo Niñas voy a calificar su tarea Maestra lo mío es un brazo hidráulico Que al mover estas 4 palancas Podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora Tiene 10 Sí Ahora va usted Larín Maestra lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón Sale la bebida ¿Usted también tiene 10? Sí Niños dejen de jugar así Se van a caer Ay no me hacen caso Niños Niños cómanse la verdura No Es por su bien Niños Hermanito Ya pasó nada Mi mamá no se va a dar cuenta ¿Quién no se va a dar cuenta? Mi mamá Y apúrense si no quieren que lo vuelva a castigar Sí mami Mamá y por qué me castigaste a mí si yo no había pintado nada Por colaborar con tu hermano Por colaborar con tu hermano Mamá puedo ir a la piscina de mi vecino Sí Anda hijo Ya vine mamá ¿Y por qué venís sin dientes hijo? No nada Al día siguiente Mamá puedo ir a bañarme a la piscina del vecino Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien hijo Anda Ya vine mamá Hijo ¿Y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? No nada Al día siguiente Mamá ¿Me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No hijo Porque mirá siempre venís golpeado Mamá Por favor Ahora le echan el agua Ey Trajeron una tarea de cartón que nos pidieron Sí yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Ve Que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes Es que hice esta cachucha de cartón nai Y ustedes no han visto mi maletín de cartón nai Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos nai A ir for one Está el frío que no me responde Amor Si no me respondes es porque estás con otra Estoy frío no me contestas Seguro está con otra mujer Ay me mojo la cucaracha Amor por qué me contestas amor Amor por qué no me contestas Amor ¿Con quién estabas? ¿Dónde está la mujer? ¿A dónde amor? Ay amor Perdóname Pensé que estabas con otra Perdóname amor Amor perdóname Pensé que estabas con otra Mamá nieto Estos 20 dólares Para que te compres algo Gracias abuela Mi mamá se fijó Me va a quitar el dinero Que me dio mi abuela Ya me voy nieto ¿Cuánto te dio la abuela? No me dio nada mamá Bien yo vi que te dio dinero ¿Cuál? No es nada Tres para acá Que para ti es mucho Dinero Dale el dinero al niño Que yo se lo di a él No a ti Mamá pero en mis tiempos Me quitabas todo el dinero Cuando alguien me lo regalaba Si pero esos eran otros tiempos Toma nieto Gracias abuela De nada nieto Ya me llené Pero voy a guardar las gomitas En este frasco Para comérmelas más tarde Yo había dejado unas gomitas aquí Ahora voy a echar Estas anaranjadas con amarillo aquí Y espero que nadie se las coma Como que alguien está de mañoso aquí Hoy he puesto estas gomitas rojas acá Porque le voy a mezclar estas gomitas Que son las más picantes del mundo Así se le va a quitar la maña De estar comiendo las cosas Que no son de él Pica Pica Pico de hierro Se terminó la clase Pueden irse Si Vamos a jugar maquinitas Si Vámonos Vámonos a jugar ya Mira Allá están las maquinitas Si vamos Vamos Nos cambia 5 dólares en Cora Gracias Ay no estos niños son los hijos de la comadre Le voy a ir a contar Dale dale Si Y vos ya no tenés No ya no Sigue jugando Má Vámonos Si Puya perdimos Jugamos otra Vámonos Vámonos Estaban Ya me lo contó toda la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto Larín He mandado a hacer el cincho de hierro Vení para acá Espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también No Larín Deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche Vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No mamá Déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Niño Les compré unas sorpresas ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero la sorpresa más grande Tomá Aquí está A saber qué ha de traer Porque está bien grande Te quiero niña Tomá Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy nega A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas ¿Eh? A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian Hijo Le compré estos lapiceros Y no lo voy a andar mordiendo No mamá No va a pasar nada En escuela Ay no Los mordí Se me olvidó Mi mamá va a estar bien enojada Ya viene mamá Quiero ver esos lapiceros Mamá Los mordí un poquito Yo todavía te dije Yo todavía te dije que no lo fueras a arruinar Como no es a ti que te cuesta ganar el dinero Venga para acá Bueno niños En la clase de ahora de matemática Vamos a ver la multiplicación Este Larín siempre viene a hacer bulla en la noche No me deja estudiar mis clases en línea Al día siguiente ¿Qué pasó? Larín ¿Podrías dejar de aplaudir todas las noches? Es que cuando estoy en clase Siempre estás haciendo bulla en la noche ¿Podrías hacerlo en el día? Está bien niño Pero no me llamo Larín Me llamo Alfredo Y trabajo por las noches Amor Anda cortame los huevos del palo Todo yo Amor Anda corta los huevos del palo Pero de todas maneras Eso quería el niño Más que tan duro Estos huevos Vaya amor Aquí están los huevos Uy Pero que salchicha ¿Qué pasó? Se apagó Pero si tiene el seguro puesto No debería de fallar Oye ¿Pero qué te pasó? Mira tengo una idea Traigo a Larín Junior Buscamos gasolina y regresamos Está bien Sí Pero no se vayan a tardar mucho Ya vamos a venir por ti Larín Sí Aguanta Está haciendo demasiado calor Vamos por la gasolina Sí Sí aquí Y a qué hora van a venir ¿No sientes que te hace falta algo? La coca Ya es noche Y a qué hora van a venir Ey no nos aguevemos Eso que en Estados Unidos Tengan de esas máquinas Para bajar esos tubos No quiere decir Que nosotros No vamos a poder bajarlos Le acabo de quitar la llanta Al carro Para ponerla enfrente Para cuando el tubo Caiga acá Rebote Y caiga con suavidad Allá Así que démosle muchachos Démosle 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 Pero qué imbécil Y esa es la clase de albañil Que el patrón contrató Ni ocho cabezas Pudimos pensar bien Esta situación Ay que cuesta Ay Amor Amor Agárrese Agárrese Que no todo lo tengo que hacer yo Chol Chol ¿Qué? Alcáncenos una escalera Chol Está bien Apúrele No hay Es en serio Me estoy cayendo Estás maldado Va un mudo caminando Y encuentra un letrero Que decía Se hacen carta A los mudos ¿Para quién sería su carta amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara Ah Luz Ah Luciano ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah Si usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero Para que le compre ropa a sus hermanos Perfecto Ah Y un biberón para el chiquito Vaya Aquí está su carta Son 10 pesos Que no tiene dinero Está bien No se preocupe Ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé 20 pesos para su pasaje Está bien Te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme Gracias viejo Desgraciado El mundo al revés Terminamos Uy hombre Ya lavaron los trastes Yo los quería lavar Mi mamá siempre tiene preferencias con ayuda y la chol Hoy sí me les voy a adelantar a barrer No hombre ya me abrieron No me dejan hacer nada Mi mamá siempre le tiene preferencias Y a dos ¿Y hoy qué estás inventando papá? Ah Es que como a tu mamá se le arruinó la moto Y yo tenía un inodoro Hice una moto Cagadera Y eso como funciona Fácil Solo lo aceleras a moto Y ya cae el agua Y así se van tus necesidades Y si te quieres rasurar Cagadera Para eso tienes los espejos Mi papá sí es inventor Tim vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Sí papá está bien Si abro unas abritas mi papá tiene que pagarla por obligación Papá quiero este Dorito No Larín deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras Larín deja eso ahí por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras Larín deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón a Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben como soy ¿Para qué me invitan? Uy tengo ganas de echarme un pedito Pero aquí está mi novia y mi suegra Y no vaya a ser que me escuchen Pero yo ya no aguanto Me lo voy a tirar suavecito Uy sonó duro Molly salte de ahí La suegra ya ni escucha bien Piensa que el perrito se tiró el pedo Bueno me voy a echar otro Molly te estoy diciendo que te salgas Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo Bueno me voy a echar el último para finalizar No ni que te salgas Si no este hombre te va a cagar Ay hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé que voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma Larín te traje tu refresco Muchas gracias microbio ¿Y esta basura qué es? Suficiente ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas ¿Por qué papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien no lo vuelvo a hacer papá Al día siguiente Uy hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No papá Ahora no me lo pudo ver Porque me lo quité ¿Cómo? Amor No me has puesto la recarga para ahorrar los gigas Amor Tenés razón Ahorita te lo voy a poner Señora Señora Actívenme un paquete con todo Vaya corazón Está bien ¿A qué número? Al de mi esposa ¿Listo mi amor? Gracias a Dios Bueno y usted ¿Por qué se ve tan preocupado por ese paquete? Es que no sabe de los paquetes con todo No Vaya mira te cuento Ahora con Movistar Si no logras acabarte los gigas En los días que dura el paquete Puedes activar otro paquete El día que se te vence Para conservar los gigas anteriores Con los nuevos Y así navegar más Mi hermano La vida está cara Así que hay que aprovecharlo Ah Ah pues denme un paquete con todo A mí también Vaya está bien Ahora les voy a enseñar a hacer Un frappé de Oreo Necesitamos Hielo Vainilla Crema chantilly Azúcar Oreo Chocolate Herschel Lechita Vasos Vajillas Una licuadora Riquísimo Ahora les voy a enseñar a hacer Guinda salvadoreña Bueno gente Después de todo eso Lo probamos Pero ustedes no saben La magnitud que es de De ácido esto Esto es como Tres, cuatro veces Más ácido que un mango Así que lo probamos Riquísimo 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 Bueno gente Lachón no pudo probar La guinda Porque le recién Van sacando un diente Ya vine de trabajar Larín Veamos caricaturas juntos Y te compré La chef Que te gusta Si papá Papá Ya vine de trabajar Y Larín Larín Vamos a ver caricaturas juntos Y comámonos las chis Que tanto te gustan Ahorita no papá Estoy jugando Y voy a perder Por tu culpa Además Ni me gusta ver caricaturas Ya porque yo ya no soy un niño Ya me aburrí Siempre valora a tus padres Porque ellos siempre quieren verte feliz Oye miren Aquí tengo un detector de mentiras Cada vez que ustedes digan una mentira Esta cosa va a pitar Amor Si ¿Dónde estaba usted anoche? Con mis amigas Con mis padres Está bien Andaba con el vecino Pero te juro que No mi amor Tranquila Yo sé que el vecino Es súper bueno Así que No pasa nada Chol ¿Qué hacía usted ayer? Tomando Qué galo Está bien ¿Cuándo? Tranquila Chol No pasa nada Larín ¿Qué estaba haciendo usted anoche? Andaba en una fiesta Con todos mis amigos Está bien Andaba en una despedida De soltero Está bien Voy a decir la verdad Me acosté con la vecinita Ah Estabas con la vecina Ah Estabas con mi mujer Ahora vamos a probar Dulces mexicanos Bueno gente En el video de ayer Les pedimos 20 mil likes Para hacer este video Y probar lo que era este dulce mexicano Y los otros que no habíamos probado Y resulta que llegó súper rápido Así que vamos a comenzar con este No sé si así se sacará Pero si lo estoy haciendo mal Por favor Corríjame Qué rico Qué rico Ahora vamos a probar Lucas gusano tamarindo Supuestamente este es de serle así Pongan la mano Qué rico Vaya y para terminar Nos vamos a dar un pulparindo Riquísimo Que todo nos salga bien Pero adiós abuelo Al día siguiente No entiendo cómo mi hijo Pudo predecir la muerte De su abuelo Que siempre nos vaya bien Pero adiós abuela Al día siguiente Y cómo mi hijo Ha podido predecir La muerte de sus dos abuelos Que todo nos salga bien Siempre Pero adiós papá Mi hijo pudo predecir La muerte de sus abuelos Y hoy dijo Que me toca a mí Hoy no voy a ir a trabajar Mejor me voy a ir a tomar Mucho mucho más tarde Ya vine amor Qué bonito Vos todo el día borracho Y tu primo que falleció Un día un padre Iba de viaje por el mundo Padre yo voy a ser su chofer El día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre Ese es mi asiento Claro hijo yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor Me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta Que usted está manejando Me van a despedir Y además yo tengo que velar Por su seguridad No hijo Nada de eso va a pasar Ya verás Como usted diga Mucho mucho más tarde Hijo tenía demasiado tiempo Sin manejar Padre bájele velocidad Va súper veloz Tranquilo hijo Nada va a pasar Lo que nos faltaba Ya no te estuvo La policía ¿Aló? Superior Acabo de detener A alguien muy importante Y no lo puedo multar Aquí no importa Quien haya incumplido Las reglas de tránsito Hay que multarlo Si pero es alguien Muy importante Alguien muy importante El alcalde No alguien más importante El presidente No alguien todavía más importante Y quien va a ser más importante Que el presidente En este país Yo creo que Dios Dios Imposible Y por qué decís eso Ah porque traje de chofer al padre Antes Larín anda a comprarme un consomé A la tienda Y de lo que sobra Te compras algo Está bien abuela Mucho mucho más tarde Aquí está el consomé abuela Gracias hijito Y aquí está el vuelto Gracias hijito Ah pero ahora Hijo ya voy tarde Para el trabajo Y no tengo cera Para peinarme Toma mi tarjeta de crédito Y comprame una cera En el super Y te compras de paso Algo que quieras Está bien Mucho mucho más tarde Ya vine papá Aquí está tu cera Gracias hijo Y aquí está tu tarjeta de crédito ¿Y qué te compraste? Ah un iphone 14 Que Quebré el tele Arruinaste el tele Mereces que te castigue Ahora si larín Ya no hay quien te salve A mi nieto No lo vas a estar castigando Gracias abuela Vaya mi amor Si logras Con 5 movimientos Quitar 5 palitos Dejar 1 Te vas a ganar Todo lo que anda en la matata 20 40 60 80 Y estos 20 que me queden a mi Por si ganas No todo No 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 Bueno dije todo lo de la matata No me va 100 Tengo que dejar 1 1 Ah ya se creó Ya creó Más o menos 1 1 1 1 1 1 1 Es 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 6 7 7 7 8 7 8 8 9 10 9 10 10 11 Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos Soy malo ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! Ahora les voy a enseñar a hacer un budín casero Partimos el pan Necesitamos leche Me encanta la lechita Le echamos una tazada de azúcar a la leche Y deshacemos Le agregamos vainilla Mezclamos Y doquineos Luego deshacemos media tazada de azúcar A fuego lento Echamos el azúcar derretida al recipiente Partimos el guineo Adornamos Luego lo metemos al horno por 40 minutos A 200 grados Después de sacarlo del horno Le damos vuelta Está bien Ahora les voy a enseñar a hacer choco banano Partimos la banana Le metemos el palo hasta donde ustedes sientan que esté bien No muy adentro ni muy afuera Pelamos la banana Luego de eso Lo metemos a la refri Hasta que endure el guineo Bueno gente Y después de que tengan un día de congelación Lo sacamos Y ponemos el chocolate a deshacer Bueno gente A una olla Le echamos agua de esta manera Y ponemos la otra olla Para estarlo deshaciendo con el calor del agua Bueno y después de que deshacemos el chocolate Llenamos los guineos de chocolate de esta manera Tiene que quedar de esta manera Y después lo probamos Rico Esto no sé cómo se llama Yo no sé de dónde lo sacaban Pero todo el mundo lo teníamos en casa A ver si me sale Y les vamos a enseñar a hacer Jaipas En el río cabrones Descuadragingamos las jaipas Nadamos Le descuadragingamos su parte Lo comemos Ahora les voy a enseñar a hacer Un quepita árabe Le echamos hummus Queso Lechuga Un kebab de cordero Pepino Tomate Cebolla morada Y salsa blanca Gente si ustedes quieren probar esta delicia en El Salvador Solo pongan en el weiss kebab Y ahí les va a mandar la ubicación Me voy amor Que te vaya bien mi amor Cornudo Ve Y este por qué me dijo cornudo Al día siguiente Cornudo Y este por qué me vuelve a decir cornudo No Yo le voy a preguntar a mi esposa A ver qué es lo que está pasando Amor ya vine Pero todos los días que yo salgo a trabajar Me encuentro un tipo en la calle Que me dice que soy cornudo ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel Que me he acostado con otra persona Ya me inventaron un chisme la gente en esta colonia Como siempre desconfiando de mí Ya me enojé Me voy para el cuarto Al día siguiente Cornudo Y aparte de cornudo chismoso Amor La Chol se puso a pelear en la escuela Ah de veras Ya me dijo la Judy Que usted estuvo peleando en la escuela ¿Usted cree que pelear la mando en la escuela? ¿Cree que eso la mando? No 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 Por favor No Nada de eso Hoy le voy a enseñar Que a la escuela no se va a pelear Pero usted ganó Chol Usted ganó Chol Yo no lo gané Esa es verga Chol Esa es verga Y entiende que no tiene que volver a pelear en la escuela Cuando estudias a última hora Ey Larín ya te diste cuenta que mañana hay examen ¿Cómo? Que mañana hay examen Si Dos por una dos Dos por cuatro ocho Dos por tres seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende Aprende Sociales Matemáticas Ciencia Química Aprende Entre rápido Conocimiento Entre ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento, la polvera y todo? Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Erse Ya vine tía Hola sobrinito Acaba de venir mi primito Voy a esconder las cosas No voy a hacer que me las arruine No vaya a ser que me pida que juguemos play Mi pistola de burbuja Ya no la uso pero no se la quiero prestar Mi dulce Hola primito Miramos tele No, el tele mi papá me lo vendió por deudas que tenía ¿Me prestas la pistola de burbuja? No la tengo, se me arruinó y mi mamá la echó a la basura Y dulces no tienes que me regalen No, yo me los comí todos ¿Y qué están haciendo estas cosas acá? ¿Y qué está haciendo el tele acá? Larín que hacían los dulces, la pistola y el tele debajo de la cama y el sillón Ah, prestarme los juguetes no quería, ¿verdad? Mamá, te lo puedo explicar Ah, no, vos prestárselo a tu primito no quería En esta vida hay que aprender a no ser egoísta Ya me voy a trabajar hijo Y cuidadito con que tu mamá me ponga quejas de que hiciste algo malo Papá, no me dejes solo, mi madrasta no me quiere Ya te dije No me gusta quedarme solo Hoy le voy a decir a tu papá que quebraste esa taza Pero yo no he hecho nada Ya viene amor Mira lo que hizo tu hijo, lo mandé a la tienda y de enojado quebró la taza ¿Qué te dije en la mañana? No papá, yo no he hecho nada Vení para acá Cuando te piden dinero prestado Larimbo, sos mi mejor amigo, préstame 20 dólares ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura Es que no te creo Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor, préstamelo Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela Está bien, te los voy a prestar Pero porque son para las medicinas de tu abuela Gracias, yo te los doy la semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después Ey Larim, ya pasó la semana, ¿me vas a pagar o qué? Disculpame hermanito, te voy a pagar la semana que viene Un mes después Ya le hice como mil llamadas a este y no me contesta De seguro no me contesta por no pagarme Diez años después Cuando tu papá es mecánico A comer Larim ¿Y esto qué es? Amor, gracias por el cuadro que me hiciste Un cuadro hecho de herramientas Qué rico te quedó el pollo amor La mesa hecha de una llanta Y la taza de café también Y el plato Mi papá está loco Gran rifa de 100 mil dólares en efectivo Amor, compramos un número Comprémoslo Amigo, nos vende un número ¿Qué número desea, amigo? ¿Cuál agarramos, amor? Yo no sé Amigo, piense un número y dígamelo No sé cuál número agarrar Ayúdeme usted, amigo Con gusto le ayudo Pero a cambio tengo que hacerle unas preguntas Y las respuestas Esos van a ser los números para concursar en la rifa Está bien ¿Cuánto llevan de casados? Cuatro años Su primer número va a ser el número cuatro Va a la siguiente pregunta ¿Cada cuánto lo hacen en la semana? Amigo, pero eso es muy personal ¿Quiere ganarse los 100 mil dólares o no? Pues sí Vaya entonces Tres veces a la semana Perfecto Su segundo número va a ser el número tres Última pregunta ¿Cuántas veces le ha sido infiel a su esposa? Decí cuántas Nunca en mi vida Perfecto Entonces su último número va a ser un cero Al día siguiente Bueno, voy a ver si me gano la rifa Hoy es el gran día Por favor, no se despeguen de la televisión Porque hoy vamos a anunciar el ganador de estos 100 mil dólares El número ganador es Cuatro Tres Nueve Ay, le fallé por un número Esto me pasa por mentiroso Mamá, mira el tatuaje que me dibujaron en espalda Quiero ver, hijo Me voy a poner los lentes Hijo Eso no es un tatuaje dibujado Ese es un tatuaje hecho por un tatuador profesional El bajo de tu amigo a eso te está enseñando, ¿verdad? Andarte dibujando cosas diabólicas en el cuerpo Mamá, me caí de la escalera y me doblé el pie De verdad, hijo Me voy a poner los lentes para verte bien Mamá, me duele Me caí ¡Hijo! ¡Te quebraste! ¡Hijo! Hermano mayor Hijo, anda a cómprame queso a la tienda Ya voy, mamá Hijo, se me olvidó que me trajeras un consomé ¿Crees que me los puedes traer ahorita? ¡Está bien! Hijo, anda a bota la basura Hijo ¿Y ahora qué, mamá? Hijo Hermano menor Mamá, me prestas el teléfono Ay, hijo, está bien Gracias, mamá Mami, me prestas el teléfono Ay, hijo, toma Gracias, mami Mami, el teléfono Todo bien, pues, hijo Gracias, mami No puedo creer que me hayas hecho esto ¿Qué pasa aquí con mi hija? Le voy a decir lo que pasa, señora Ajá, ¿qué pasa? Lo que pasa acá es que le mandé un mensaje a su hija Diciéndole de que hoy llegaba a la casa Y que no adivina con qué la encontré ¿Con qué? Con un hombre en nuestra cama Este es el fin de nuestro matrimonio y me largo de esta casa Cálmese, yerno, cálmese Hay algo que no me cuadra aquí Judy no haría una cosa así Yo la crié y la conozco muy bien Espérenme un momento mientras yo averigo qué es lo que está pasando Hija, ¿qué es lo que pasó? Dime, cuenta Once minutos después Yerno, ya encontré el problema ¿Y cuál es? No es lo que parece, yerno Lo que pasa es que a mi hija nunca le cayó el mensaje Vámonos, amor No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos Ya ponete algo diferente Está bien ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo, no me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí Vámonos, amor Ya vámonos, amor Sí, profe ¿Qué pasaría si yo le quito a usted una oreja? Pues quedo sordo de un lado Perfecto, Larín ¿Y qué pasaría si yo le quito la otra oreja? Pues quedaría ciego ¿Y ciego por qué? Porque ¿a dónde me voy a poner los lentes para ver si no tengo orejas? Papá, vámonos para Argentina Sí, vamos Sí Uy, un choripán argentino Qué buen chorizo Nunca había probado un chorizo como este De verdad, quiero probar Sí, tenés razón Está muy delicioso Yo nunca había probado un chorizo como el de los argentinos Gente, me gustaron unos choripanes argentinos Y ahorita nos encontramos en Argentina Si ustedes son de acá Comenten una banderita de Argentina en los comentarios Como lo prometido era deuda Les prometí que cuando nos vinieran las placas de YouTube Yo me iba a pintar el pelo de rosado Así que estuve en buenas manos Estuve en las manos de la Chol Así que aquí les mostramos lo que son la placa de 100.000 La placa de 100.000 del canal secundario Y la placa de un millón De verdad, todo esto es posible gracias a ustedes Los queremos mucho Y gracias por hacer que todo esto sea posible Esto se los dedicamos con mucho amor a ustedes Hey, hagamos la pala gaseosa Yo tengo un dólar No hombre, yo no ando nada, ni un centavo Hey, miren lo que encontré Soy un genio de los deseos Y le voy a cumplir un deseo a cada uno Yo deseo tener 10.000 dólares Gracias Yo quiero 10.000 más que él Gracias, gracias Yo solo quiero tener un dólar más que ellos No se diga más Desgraciado No me pregunten cómo hice para conseguirlos Pero los conseguí Ahora vamos a preparar mango Porque ustedes siempre me lo pasan pidiendo Así que démosle Le echamos la sal primero Uy, mírame Se te está haciendo agua la saliva Y le echamos chile Miren, ve, chilito Y por último El limón Hola, Larín ¿Jugamos a los espadazos? Sí Este es mi papá Si yo la pierna le doblara Mi papá su pierna se quebrara Ay, mi pierna Ay, mi pierna Y este es Larín Pero qué pasará si yo le hago así Ay, mamá Me duele Me golpearon Y esta es mi mamá Si yo desaparezco a mi mamá ¿Qué pasará? Y si yo le inyecto las nalguitas Va a gritar como una niñita Pa ¿Escuchaste? Vamos a ver Sí, vamos a ver Santa ¿Y qué me trajiste? A ti te traje esto ¿Y qué es? Una Play 5 Santa ¿Y qué me trajiste a mí? Te traje esto ¿Y qué será? ¿Qué será? Un iPhone ¿Y a mí qué me trajiste? A ti te traje esto Como sé que sos soldador ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Gracias, Santa ¿Y a mí qué me trajiste? Te traje esto ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y una caca por qué? Ah, por lo caca que te has comportado todo el año Eso te pasa por malo Ahora les voy a enseñar a hacer un mango curtido Este día vamos a tener de invitado un loco Mango, 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 mango Primero pelamos y partimos los mangos Mango, mango Después de lavarlo lo echamos al recipiente Le echamos chile Para que nos arde el alma cuando vayamos al baño Más mango Le echamos limón Más limón Le echamos sal Y le echamos más agua para que baje la sal Consomé de pollo Salsa inglesa Le agregamos más agua Y lo dejamos reposar por varias horas para que quede bien curtido Conforme vayan pasando las horas se va a ir curtiendo más Ustedes lo sacan y ya afuera le pueden agregar más sal Limón, chile, lo que quieran Y se lo comen A ver mi amor, repite conmigo Mi mamá Mi mamá Es muy guapa Es muy guapa Y puede Y puede Tener Tener Muchos Muchos Amigos No Ahora vamos a comer mango con polvo taquis Es que solo de ver el color Yo me imagino cuando vaya al baño Me va a venir la regla por atrás Pero eso no importa Lo que vamos a hacer ahorita ¿Tienes? No hay que apurarte a vaciar esta pila Porque me tienes que decir ¿Quién es la mujer que dice el mensaje? Sí, está bien, amor Apúreme Niños, por favor, mañana quiero que vengan con el cabello recortado Sí, maestra Al día siguiente Ey, yo no me corté el cabello Ni yo tampoco No, hombre, si esta maestra ya ni mira Como ya escuché que no se cortaron el cabello Se lo voy a tener que cortar ¿Cómo? No, no, abran Y esto les espera a ustedes dos Hoy solo faltas vos, Larín No, 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 abran Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo Aquí está la manutención del niño Aquí está la manutención del niño Hasta mucho te habías tardado Cada mes que pasa hasta me sale más enojada Larín, dile a tu mamá que aquí está la manutención que siempre le doy Sí, yo se le entrego, papá Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años Esta es mi última manutención de él Larín Sí, papá Dile a tu mamá que he esperado tanto este día Y esta es la última manutención tuya Y dile que al fin me libro de ella que es una bruja Está bien, yo le digo, papá Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá Hermano, ¿me das pochoclo? No, a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufa Palomitas ¿Qué se llama cotufa? Les digo Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? Mamá, ¿esa es una playera? Una remera Ese es un apolo ¿Qué es una remera? Playera Esto es una camiseta, niño Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país Ahora les voy a enseñar a hacer panes mataniños Bueno, gente, antes de continuar con el video Quiero decirles de que acá en El Salvador se le llama mataniños Porque tradicionalmente así se conocen Así que comencemos Y estos son los famosos mataniños lengua de chucho Vaya, al pan le ponemos mortadela Le echamos repollo Repollo con cebolla Salsa quechua Mayonesa Y salsa perre Y mostaza Vaya, gente Después de eso lo metemos al hornito aquí Y lo tapamos Esperamos un minuto hasta que se caliente Y lo comemos Después del minuto lo sacamos Y lo probamos Riquísimo ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Perrito! ¿Un millón de dólares? ¿Un millón de dólares? ¿Por qué tanto? Porque puedo hablar mejor que tú ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Pizza! ¡Con camarones! Para esto necesitamos... ¡Camarones! Llamamos los camarones Luego de eso le quitamos la cáscara Bueno gente, luego lo condimentamos Bueno gente, vamos a armar la pizza Bueno gente, ahorita la metemos al horno Y le damos 30 minutos Bueno gente, sacamos la pizza Bueno gente, miren cómo va quedando esto, miren Hoy la vamos a probar La Chol no aguantó, miren ya la está comiendo Muy rica No 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 mi amor, no Solo es un pinche TikTok Tú lo verás No, pongas eso en TikTok No mi amor No 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 Juego de puya Mami, ¿por qué mi prima se llama Flor? Porque a tu tía le gustan las flores ¿Y a ti qué te gustaba? Diga vergonia, no hagas tantas preguntas, ¿ok? Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Taquis azules Que rico Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los taquis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el taqui Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Vaya mi amor Que me dejes salir todo el fin de semana con mis amigos Vaya amor que me compres Toda la ropa que quiero Vaya amor Que me compres un play techo 5 Vaya amor que me dejes revisar tus mensajes de whatsapp Vaya amor Hoy que tu me dejes revisar tus mensajes de whatsapp Y me hacen ya Vaya amor que dejes de seguir a todas tus amiguitas en las redes No mi amor no 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 Que me compres ropa Vaya amor que me dejes salir con mis amigos en la noche Vaya mi amor que me hagas la cena ahora Vaya amor no vas a salir con mis amigos en la noche Vaya amor no vas a salir conmigo hoy en la noche Y mi favorita la coca y la fanta Y la fanta Si perfecto Vaya amor no vas a salir conmigo hoy en la noche Vaya amor no vas a salir con mis amigos en la noche Bien vecino es que la puedo ensuciar Quítemela por favor vecino Esta bien vecino Vaya amor no vas a salir conmigo hoy en la noche Vaya vecina Vaya vecina Vecino desgraciado Vecino desgraciado esa tuya no sino que esta me la tengo que ensuciar por su culpa Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Siempre lo mismo que me estaba diciendo Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Venga, venga Cobra por decir piropos Venga, venga ¿Tarías coger por decir piropos? Sí A ver, dime uno No puedo En verdad eres demasiado linda Para cobrarte por un piropo Ay, qué lindo Tonta, dame mi 10 pesos Te acabo de decir un piropo Estúpido Venga, venga Piropos, piropos Bueno Voy ahorita a recoger a mi ex Y en todo eso Quiero que te levantes rápido En 15 minutos Y nos fijas algo ahí Para desayunar, ¿sí? ¿Sí? Sí Vaya, venga No te vayas a tardar mucho Porque ya voy a venir yo con mi ex ¿Sí? ¿Te aguanta el día, mi amor? Vaya, venga Ni un minuto más tarde Ahorita voy por mi ex Ya vengo ¿Qué dijo?